Con su venia, diputado presidente, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, público asistente, buenas tardes. Las elecciones son un método formal para la distribución del poder público y la selección de representantes y gobernantes de un sistema público plural, por medio del voto universal, libre, secreto, periódico e igualitario. Son la fórmula mediante las cuales las profundas diferencias de los ciudadanos en sociedades complejas se encuentran y se canalizan de forma participativa y pacífica para formar los poderes públicos. En la actualidad, la representación política y las elecciones son medios para llegar a la adopción de decisiones que guían el rumbo de una nación. Pues la elección sistemática repetida de una modalidad de juicio sobre las decisiones, precisamente sobre los resultados de las decisiones ya tomadas y sobre los programas para las decisiones por tomar. En este sentido, para que la opinión de la ciudadanía acerca de la conformación de los poderes públicos y las decisiones por tomar sean efectivas, las elecciones deben ser libres, justas y competitivas. Con esto, las elecciones cumplen con funciones esenciales para las democracias contemporáneas, tales como reflejar la confianza del electorado en representantes y gobernantes y constituir cuerpos representativos como lo es este poder soberano. Ahora bien, la preparación de las elecciones comprenden una serie de fases que culminan con la jornada electoral y el resultado es la renovación de los poderes públicos. Para ello, se han instituido organismos autónomos encargados de llevar a cabo cada uno de los pasos que permitan el ejercicio democrático. En febrero del 2014, la reforma político-electoral originó el nacimiento del Instituto Nacional Electoral, que se encargaría de las elecciones en el ámbito nacional y en lo local se crearon los organismos públicos electorales. En nuestro Estado se denominó IEPC. El tema del presupuesto del IEPC, que recientemente ha sido noticia, es de interés público y es por ello que las acciones, decisiones, temas y situaciones que afectan a la mayoría, debieron ser analizadas con detenimiento y exhaustivamente. Los recursos públicos no son ilimitados, mucho menos podemos permitir derroches innecesarios. La democracia no debe ser una carga para la sociedad. La democracia es el canal mediante el cual la población manifiesta su voluntad. y ratifica su confianza en las instituciones. Este Congreso del Estado, consciente de la representabilidad que ostenta, ha pugnado porque los recursos públicos sean optimizados, por lo que ha legislado para garantizarlos. Es por ello y que en observancia de la legislación en la materia, la Comisión de Hacienda, al analizar y aprobar el dictamen que contiene el presupuesto asignado al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, consideró dos aspectos, la necesidad del instituto y la suficiencia presupuestal, por lo que deliberó que el presupuesto que debía asignarse debería ser apegado a la realidad financiera del Estado. Concluyo, Chiapas tendrá hoy, para contar una nueva historia, en la que el sentir de la población es expresada verdaderamente a través de sus representantes, tendremos elecciones en donde los recursos públicos serán optimizados y se aplicarán de manera eficiente y eficaz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.